¡Lleón! 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 Buenos días, compañeros, compañeras, amigos y amigas. En primer lugar, un saludo desde la gente que estamos en otras instituciones, en concreto desde el Congreso de los Diputados, para deciros lo primero, que no estáis solas, que no estáis solos, que somos muchos los que estamos con vosotros y con vosotras. Porque aquí lo sabéis, lo sabéis que llevamos, ya lleváis muchos años trabajando contra la mina de Berkeley. El proyecto, probablemente en este momento, que más amenaza el medio ambiente, la economía y la sociedad en nuestro país. No existe, no hay un proyecto más agresivo que el proyecto de la mina de Berkeley. Por eso hay que pararlo. Tenéis que pararlo, tenemos que pararlo. Porque este proyecto, para los que no lo sepáis y las que no lo sepáis, producirá uranio durante unos pocos años, seis, ocho años según el proyecto. Pero detrás va a dejar un rastro de destrucción y de muerte que se va a quedar en el campo charro para siempre. Porque estamos hablando de la movilización de millones de toneladas de suelo radiactivo que saldrá a la superficie. Esos residuos radiactivos se van a quedar ahí, se van a quedar ahí por los siglos de los siglos, llevando a la comarca prácticamente a su destrucción ecológica. Por eso hay que decir con fuerza no a la mina. Y queremos denunciar también la actitud y la complicidad de la Junta de Castilla y León con este proyecto. Este proyecto no ha llegado solo, ha llegado con la complicidad de la Junta de Castilla y León, que tiene un proyecto para este territorio, un proyecto de convertirlo en una zona minera, donde desde una provincia a la otra, desde Ávila, Salamanca, pasando por Segovia y por cada una de ellas, hay proyectos, tremendos proyectos mineros. Hoy están aquí algunos compañeros y compañeras que luchan contra otros proyectos, pero realmente lo que hay es un proyecto de una tierra despoblada, de una tierra abandonada, de una tierra saqueada. Eso es el proyecto de la Junta de Castilla y León. Y por eso decimos no. ¡No a la mina! 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 ¡No a la mina y nuestras hijas. Adelante, no a la mina. Renata, se siente, la lucha está presente. Un orgullo, buenos días compañeros y compañeras. Ver a tanta gente hoy aquí. Llevamos los de Salamanca ya en nueve años luchando contra este proyecto minero. Cuando empezamos éramos muy pocas. Teníamos muchos problemas para informar a la gente y para llegar a las instituciones. Pero ahora hay representantes aquí y en más sitios que ya conocen el proyecto minero y que se están posicionando en contra. Estamos en los ayuntamientos, estamos en contra en Castilla y León, en las Cortes, estamos en Europa. Este proyecto minero, como dice Juancho, es fruto de una corruptella que viene desde Europa hacia abajo. Esto es la corrupción del PP, esto es lo que quieren para nuestra tierra. Y hay que decirlo así, alto y claro, con la connivencia de la corrupción. Es uno de los proyectos más. Tenemos la Wurter, tenemos un montón de tramas corruptas. Pues la trama de la mina de uranio es una más. La empresa minera que quiere institucionalizarse y hacer, sospechamos, un cementerio de residuos nucleares, porque ese es el negocio, no la mina. Tiene la connivencia de conseguidores, de conseguidores que trabajaron ya para el PP en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Pues bien, los que no pudieron privatizar la sanidad de Madrid han venido a nuestra tierra para esquilmarnos, para meternos un proyecto radioactivo y para hacer un proyecto low cost en nuestra tierra. Bueno, pues esta tierra no es un proyecto low cost. Nosotros reivindicamos que nuestra tierra tiene mucho más futuro que ser el sumidero, que ser el vertedero de los residuos nucleares de Europa. Me apoyo a las trabajadoras de Baniara de Retortillo, que eso sí que son trabajos dignos. Muchas de ellas están aquí. Han sido unas luchadoras desde el principio con este proyecto. Han sido personas valientes. Son 70 trabajadoras de empleo directo, que ese sí es el empleo real y no es lo que nos vende la empresa minera. Eso es una enlucubración. Los miles de puestos de trabajo que decían que iban a venir. Eso no es cierto. Entonces, sigamos la lucha. Estamos en el buen camino. Los tenemos en ámbitos, en todos los ámbitos estamos ya luchando contra ellos. Y ahora mismo tenemos un frente judicial que tenemos mucho optimismo para pensar que vamos a tener buenos frutos. Los tenemos contra las cuerdas, compañeras. Sigamos adelante que vamos a echarles de nuestra tierra.